Ciudad Juárez, Chihuahua. Se reportaron nueve personas ultimadas y cuatro más lesionadas, en dos agresiones a balazos durante un velorio. De acuerdo con la información, familiares y vecinos que se encontraban en un velorio ubicado en la colonia Luis Echeverría, fueron sorprendidos por varios sujetos armados, los cuales irrumpieron y abrieron fuego contra quienes se encontraban al interior. Dejando como saldo dos mujeres ultimadas en el lugar, mientras que un tercer hombre falleció de camino al hospital. Horas más tarde, continuó el velorio en una iglesia de la colonia 16 de septiembre, pero hasta ahí llegaron nuevamente sujetos desconocidos y abrieron fuego contra seis acompañantes. Cuatro de quienes acudieron a la ceremonia quedaron ultimados en el recinto religioso, mientras que dos más fallecieron mientras recibían atención médica en distintos hospitales. La vocera de la Fiscalía Estatal, informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes, y peritos analizan las evidencias recabadas para el esclarecimiento de estos hechos. Por el momento no se reportaron detenciones, y se desconoce el paradero de los presuntos responsables.